¡Muy buenas tardes! Bienvenidos, bienvenidas, ¿qué tal están? Espero que bien, que es lo que más nos importa en esta casa Que se encuentren bien, con salud Y bueno, y en casa, ¿verdad? Que al fin y al cabo ahora mismo es el mejor lugar Donde podemos estar ya sobre estas horas, ¿verdad? Para, como decía mi abuela, siempre para estar recogidos, ¿no? Pues eso es importante Viviendo, ¿verdad? Esta pandemia, los más jóvenes también de la casa Como siempre pendientes a este programa En el que intentamos poner de manifiesto El talento de nuestros más pequeños y de los adolescentes Pero además también hablar sobre temas Que preocupen y ocupen a nuestras familias Y a los más jóvenes de la casa Así como conocer distintos clubes de la provincia de Málaga Y de la capital en concreto Que nos tengan que aportar también Pues esa sabiduría, ¿no? De los más jóvenes Ustedes, como siempre del otro lado Nos pueden aportar mucho Lo pueden hacer a través de las redes sociales Que aparecen en pantalla Tanto en Facebook, en Twitter como en Instagram O si no, lo pueden hacer también En el 951-15-0010 O 951-15-0011 951-15-0010 O 951-15-0011 Son los teléfonos del programa A los que nos pueden llamar También para, bueno, para comentar Aquello que quieran O para sumarse Y bueno, decir Oye, pues yo soy del club que hay en el plató O yo pertenezco a tal club Y quiero contarte mi experiencia O así estoy viviendo esta pandemia Lo que sean, lo pueden contar Porque ustedes, como siempre Son los protagonistas Y dicho esto Arrancamos nuestro programa de hoy Con dos invitados Vamos a dividir en dos partes Esta primera parte a su vez del programa Porque, bueno Hay una de las caras que ya le suena Porque ha estado con nosotros En la cantera en alguna ocasión Porque es un honor Contar con su profesionalidad Como psicólogo Y también especializado En la psicología deportiva Y en los más peques Trabajando también con los chicos Y las chicas Que por eso siempre queremos contar con él Que es Miguel Blanes Miguel, buenas tardes Buenas tardes Bienvenido de nuevo Muchas gracias Y con Miguel le acompaña Quien coordina Bueno, pues el club Del que forma parte también de ese equipo En la parte psicológica En este caso, Miguel El Club Maristas Quien no conoce Maristas Lo que es el centro educativo Y también su club Hablamos con Juan Antonio Fernández Hoy como coordinador del club También en el programa Buenas tardes, Juan Antonio Buenas tardes Bueno, pues lo primero Porque es verdad que Miguel Ya se ha encargado Cuando ha venido siempre De hablar de vosotros Y lo ha hecho Y le decía Algún día tenemos que traer al club Y le dije el otro día Esta es la ocasión Lo tenemos bien enseñado Está bien enseñado Juan Antonio Estamos hablando del club marista No muy relacionado Evidentemente Esa unión no puede ser de otra manera Con el centro Con lo que es el centro escolar Pero bueno Siempre, verdad Con una historia detrás importante Y apostando por unos valores comunes Tanto en la parte educativa Como deportiva Cuéntanos, Juan Antonio Bueno, tú mismo lo has dicho Nosotros Lo que es la institución marista Sin el deporte No es nada Y siempre vamos de la mano El club marista Siempre ha ido de la mano Del colegio Igual que el colegio del club Entonces Casi que somos lo mismo Realmente Nuestro funcionamiento Decisiones que tomamos Siempre pasa por Por el equipo directivo De hecho El presidente de nuestro club Es el director del colegio Porque Desde hace unos años Para acá En los estatutos Ya lo recogemos Como por darle Mucha más vinculación Y por darle esa importancia Al deporte Y a lo académico Que tiene que ir siempre Pues como he dicho antes De la mano Un niño tiene que hacer deporte Lógicamente Y vamos a apostar por eso Pero La parte académica Es fundamental Entonces siempre Entrenadores Y profesores Tienen un contacto Pues a la hora De cualquier circunstancia Cualquier problema No solo dentro del deporte Sino también dentro del aula A nivel de convivencia Igual Incluso ahora Con todo Este protocolo COVID Exactamente lo mismo Nosotros Hemos hecho algo Que pocos clubes Han hecho Que ha sido Seguir con el mismo Protocolo académico La Consejería de Deporte Y de Educación Marca un protocolo Por la mañana Que es el protocolo Dentro del ámbito escolar Pero luego por la tarde Es verdad que Como que se relaja Un poco ese protocolo Y nosotros Pues para que Veas un poco Cómo funcionamos El mismo protocolo Idéntico Por la importancia Que tiene Pues esa vinculación Y que el deporte No es algo más En el colegio Sino es Es todo un pack Y vamos de la mano En todo O sea Bichando también un poco En vuestras redes sociales Y también en vuestro canal De Youtube He visto como Habéis continuado También con esas masterclass Con clases También online ¿No? De esta forma En el canal de Youtube Y me sorprendía ¿No? La Bueno Lo polivalente ¿No? Que es el colegio Y a su vez También el club ¿No? Porque bueno He visto yoga He visto tema de psicología Que aquí tenemos A uno de sus protagonistas Y otra serie de disciplinas Que bueno Que no solo es Bueno para mí siempre Ha sido referente Como el baloncesto ¿No? Como otras disciplinas Yo claro Yo venía de las esclavas Entonces claro Tenemos ahí una pequeña Está solucionado ya Ya no hay Yo fui profe En las esclavas O sea que Tenemos alguna relación Pero sí que es verdad Que hay unas disciplinas enormes O sea que trabajáis Con distintas disciplinas Y hacéis lo más completo El perfil también Del alumno O de la alumna Vamos a ver Nosotros Fue una locura O sea la verdad que Yo creo que nos dieron Muchísimos chispazos De decir Y yo lo que sí Valoro de eso Fue también la ilusión La ilusión De los entrenadores De decir No Aquí hay una pandemia Y el deporte es tan importante Para los alumnos Y para las familias Porque de hecho Creo que ha sido también La salvación De muchas familias Y de muchos de nosotros ¿No? El poder desfogar un poco Con ese ratito de deporte Entonces La ilusión de los entrenadores Lo hablamos con ellos Le dijimos Mirad La situación es la que es Ya no hay ni pista Ni niños Ni os atrevéis Al tema online Y además Continuamos también Pues porque muchos De los entrenadores Viven de Para algunos Es un ingreso Pues para sus gastos Porque todavía Viven con sus padres Pero para otros Es su sueldo O parte de su sueldo Entonces dijimos Esto tenemos que continuarlo ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Pues que Yo creo que hubo momentos En los que se nos iba de las manos ¿No? Porque claro No dábamos abasto ¿No? Pero bueno Ha funcionado muy bien Muchísimas disciplinas Es cierto Porque La tradición nuestra Siempre ha sido Baloncesto y balonmanos Bueno y fútbol En Hablo de hace ya Muchísimos años Pero claro También veíamos Que a los alumnos Hay que ofertarle No todo De los 1300 alumnos No todos Le gusta un balón O no todos Le gustan Deportes de equipo Entonces Desde Badminton Gimnasia rítmica Patinaje Que en los últimos años Ha sido también Un boom Ajedrez Debate Me pierdo En alguna Kidesport Para los pequeñitos Trabajando todo el área De psicomotricidad Mantenimiento de adultos Yoga hemos metido Con el tema De los adultos Y a partir de todo El confinamiento Pues también Cogió mucha más fuerza Entonces claro El abanico es brutal De hecho también Intentamos que muchos alumnos Que también creemos Que es una riqueza No solo practiquen Deporte de equipo Sino también Un deporte individual Donde ellos Valoren el esfuerzo Y el trabajo De cada uno Y el resultado Después de horas De entrenamiento Y que en los tiempos En los que estamos El poder practicar Un deporte individual Ha ayudado a mucha gente En casa A desconectar De todo esto Decían el otro día Escuchaba el otro día Un doctor Que decía Que habíamos ganado Hábitos no tan saludables Durante el confinamiento Pero que habíamos ganado Otros saludables Había gente que en su vida Se había planteado Hacer por ejemplo Yoga en casa O hacer zumba O hacer ejercicio O hacer una tabla De abdominales Cada tarde Y había conseguido Tener unos hábitos Saludables Que son importantes Miguel en tu caso Pues el trabajo Con los chicos Y con las chicas Es muy importante Porque bueno Hablamos de la parte académica La parte deportiva Y todo eso Hay que llevarlo Con psicología Y ahí te encargas Tú hay que unirlo De alguna forma ¿No Miguel? Totalmente ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo empezaste a trabajar También con el club? ¿Y cuál es tu trabajo También en el club? Bueno La experiencia La oportunidad Que me dieron Lo que decía Juan antes De los chispazos Pues también Otro de los chispazos Fue incluir esa figura Del psicólogo Que yo siempre lo he dicho Y creo que lo he dicho Más veces precisamente En entrevistas Y tal Que al final Es un orgullo Es un orgullo Poder tener esta figura Y hay pocos compañeros Que puedan tener Esta suerte Y bueno La integración Súper sencilla Para mí Porque No perseguimos Me incluyo No perseguimos Ya únicamente Un tema Que sean resultados Sino que Mi figura Va muy hilada Y muy unida Al tema valores Y cómo vamos aprendiendo A través del deporte Y cómo vamos desarrollándonos Y cómo vamos Unificando precisamente Esos valores Que se aprenden Por la mañana A trasladarlos Luego a la tarde Para eso es importante Una vez más El trabajo coordinado Que los entrenadores Entiendan lo que hay que hacer Que se pueda transmitir La información Que hay que transmitir Y que al final Todos sumemos Y haya esa comunicación Constante Para poder unificarlo Lo mejor posible Hablaremos luego Detenidamente Con Miguel Ya que está con nosotros Sobre los efectos También psicológicos Que tienen los más pequeños La pandemia Y cómo lo estamos atravesando Pero imagino que también Es importante La pertenencia a un club La pertenencia a un equipo A tener una actividad Que les haga olvidar Por un momento O les haga sentir Una normalidad En momentos en los que Todo está un poco normal Sí, sí, totalmente Al menos esa desconexión Y precisamente esta tarde Lo he hablado con una chica Que puedas venir aquí Y que sea ese momento De desahogo Que a fin de cuentas En vez de estar en casa Que he pasado mucho tiempo En casa Pues estás practicando deporte Con tus compañeras Es un desahogo Y un alivio también Y el poder enfocarlo De esa manera Desde luego que Toda la parte social Y toda la parte De poder estar en contacto Entre ellos Ahora mismo Dentro de esta rara normalidad Es para tener en cuenta Y para valorar Sin duda Bueno, importante El adaptarse ¿Verdad? También a la pandemia Imagino que os habéis adaptado Además me lo contabas Antes de entrar en directo Con muchísimos protocolos ¿No? Sé que ahora Iremos viendo Algunas imágenes Que tenemos por ahí Preparadas De las redes sociales Tanto del colegio Como del club Pero os habéis adaptado Muchísimo Sí, es que no A ver, no nos va a quedar Más remedio Sí, me gustaría resaltar Los que mejor se han adaptado Han sido los alumnos O sea Y los deportistas Nos han dado lecciones Pero muchísimas Nos ha costado mucho Porque hacer deporte Con el protocolo académico Es muy complicado Incluso nos ha afectado A nivel de familias Porque ha habido familias No muchas Pero al final Las más reivindicativas Son las que más ruido hacen Entonces Hay muchas familias Que han estado por decir No Yo no quiero que mis hijos Ya hagan deporte aquí Porque ni mascarilla Ni Ni que no compitamos Porque también decidimos No competir Porque a nivel federativo Las competiciones No te obligaban Al uso de mascarilla Entonces decíamos Vamos a ver Nuestros alumnos Compiten sin mascarilla Al día siguiente O entrenan sin mascarilla Vienen al colegio Al día siguiente El protocolo no sirve Entonces En ese aspecto Nos ha perjudicado Esa adaptación Pero yo estoy bastante contento Bueno La junta directiva Está contenta El equipo directivo Del colegio también Y yo creo que El grupo de entrenadores Porque al final Aunque hemos disminuido El número La respuesta De los chavales Y especialmente También de las familias Que han sido espectacular Pues mira Yo me quedo con eso Prefiero quedarme Con lo positivo Porque mira Tienen muchos años Por delante Para competir Nosotros también A nivel interno Vamos a provocar O estamos provocando Esa competición En los entrenamientos Entre ellos Porque Las burbujas Las estamos manteniendo En los entrenamientos Por lo tanto Pero bueno También La figura ahí de Miguel Es muy importante Y también De la mano De orientación De nuestro equipo De orientación Pues es importante Que vayamos trabajando Oye Que el deporte Te sirve para desconectar Que aunque estés En burbuja por la mañana Y en burbuja por la tarde Que no pasa absolutamente nada Que son tus compañeros Pero que Es un reinventarnos De hecho ya estamos replanteándonos La temporada que viene ¿Qué vamos a hacer? Porque esto va para largo Entonces Estamos un poco Esto tenemos que darle Muchas vueltas Y seguir para adelante Totalmente El otro día le decía yo A una amiga mía Que me decía Es que no sé qué hacer Con tal cosa Un problema que tenía Y si todo el tiempo Que estás tardando En pensar lo que vas a hacer Te lo dedicas a irte una hora Aunque sea a andar O a correr O a darte un paseo Quizás lo ganes No solo en salud Sino sobre todo En salud mental Que es que es muy importante Esa relación Miguel Que hay entre El cuerpo y la mente Ya lo decía Pensar en el cuerpo y el sano Pero es así Le diste un buen consejo A tu amiga creo Porque seguro que Si se da un paseo Vuelve con las ideas Mucho más despejadas A todos nos ha pasado Alguna vez Totalmente No hay nada mejor Para aclarar las ideas Importante Esa correlación De tener Nuestra mente equilibrada Con nuestro cuerpo Es importante Sí, sí Y es parte de lo mismo El tema de lo que hablamos Lo que pretendemos En primera instancia En el club Al final es Ese aprendizaje Y esa práctica deportiva Para que El niño o la niña Mejore, progrese Aprenda a través del deporte Y eso es que Es precisamente lo mismo Lo importante no es Únicamente El tener bien físico Sino de qué manera Esto te está enseñando También Y de qué manera Te vas adaptando Precisamente Y bueno Por supuesto que A través de la práctica deportiva Ya lo he dicho muchas veces Que los beneficios Que se encuentran Son buenísimos A nivel Precisamente Lo que digo Mental Y psicológico Que siempre Puede funcionar Como una vía de escape Puede servir Para tener una perspectiva Diferente O por lo menos Para ser esa válvula Y salir un poco De lo cotidiano Y del estrés Del trabajo Que tenemos Constantemente Y que nos permita También Pues aclararnos las ideas Y además No puedo dar más fe De que Miguel Es congruente Con lo que está diciendo O sea Antes de que yo me levante Miguel ya se ha levantado Antes de que yo me acueste Miguel sigue haciendo deporte O sea Yo es increíble O sea A mí me agota este hombre Yo cuando le digo ¿Cómo ha llegado ahí arriba? Pues ha llegado Bueno ser congruente Eso es muy importante Que menos Y bueno Y sobre todo Servir de ejemplo Para el alumnado Para los chicos Y para las chicas Porque yo creo que Al final Esa parte motivacional De los entrenadores Es muy importante El equipo que hacéis Que conformáis El Club Maristas Hombre Para nuestros alumnos Y para nuestros deportistas Que al final es lo mismo Los entrenadores Son un referente Y además Cuando ven Que hay mucha unión Y mucha comunicación Profesor Entrenador Jefe de estudios Entrenador Director Entrenador Entonces claro Y luego Al hilo de lo que comentabas antes El rendimiento académico Cambia O sea Un niño que hace deporte Que se implica Cuando empieza A valorar el esfuerzo El trabajo en equipo El rendimiento académico También Va subiendo Y de hecho Bueno Nosotros Gracias a Dios Después de muchos años Porque el club Como tú has dicho antes Pues Tiene muchísimos años Hemos visto Que el rendimiento académico Es una maravilla Algo Juan Antonio Perdón que te interrumpa Que hemos hablado muchas veces Y creo que conmigo Y lo he hablado en alguna ocasión Es la gran equivocación De muchos padres De castigar Sin el deporte Es decir Es algo como que se ha dado Toda la vida ¿No? Sin embargo Luego no se le quitaba Otra serie de cosas Más negativas Para el alumno O la alumna Sí pero nosotros Yo solo he vivido Como alumno También del colegio Pero Yo me atrevería a decir Y si no que Miguel me corrija En el colegio ahora mismo Son los menos Los que tienen ese concepto También ha costado Que esto es Un trabajo De muchísimo tiempo De muchos años De reuniones De conversaciones De tutorías Con los padres Porque además Los profesores En las reuniones De padres Hablan del deporte También Hablan de la importación De deporte Hablan del compromiso Con tu equipo Por lo tanto Nosotros eso Cada vez lo tenemos menos O sea En ese aspecto Y precisamente hay entrenadores Que son ellos mismos Los que transmiten Ese mensaje A los padres Porque tienen muy asimilado El valor de no castigue Sin deporte Por los beneficios Que traen Entonces simplifica Muchísimo el trabajo Aquellas dudas Que quedan En algunos padres Se resuelven Súper sencillo Porque es que Al final todos tenemos O todos vamos Con esa misma idea Y es verdad Que cada vez hay menos Y la implicación De los entrenadores Que Si un niño suspende Hablan con el padre O el padre habla Con el entrenador Y es raro El entrenador Que no se ofrece A decir No, no Que se venga un ratito Antes Que vamos a trabajar O que le voy a corregir Yo los ejercicios Entonces se crean Se crea un nexo de unión Una familia También ahí está El equipo polivalente Que forma el equipo de maristas Porque si no No se podría hacer eso La formación O la preparación También de quien está Al frente Nosotros hemos apostado Muy fuerte Bueno La institución Ha apostado muy fuerte Por el tema deportivo De hecho La mayoría de los entrenadores Si no son Maestros De educación física Son licenciados Y si no Y si tienen otro tipo De formación A nivel deportivo Pues tienen O entrenador nacional O incluso psicología Al deporte Hay La verdad que en ese aspecto Nosotros Hemos implicado Hemos implicado Al profesor De educación física Muchísimo Bueno En mi caso El otro compañero Que es también El coordinador deportivo Conmigo También es profesor De educación física Hay muchísima vinculación Y Ahí ha habido Y ahí ha habido una apuesta Muy seria Y ahora se están viendo Los frutos Hay gente que todavía Nos cuenta Del pasado Que bueno Que yo lo viví También como alumno De lo que fue Maristas Con Puleva En balonmano Y Mayoral En baloncesto Pero es que ese no es Nuestro objetivo ahora De hecho el objetivo Ahora no puede ser ese El objetivo de un club Es un club deportivo Colegial Que prima lo académico Pero de la mano Del deporte Y donde el equipo llegue El colegio Le va a apoyar Pero más allá de Entonces Lo hablabas además Juan Antonio Hace Hace unos meses Con un compañero vuestro Que es Antonio Me parece también Que es entrenador Y es profe también De Maristas Creo que es Antonio A lo mejor estoy jugando Con el nombre Antonio Torres Sí Efectivamente Y hablaba con él Y hablábamos también De la importancia De los valores O sea Del Seguir esa línea De valores Que hay en la parte Escolar Mantenerla luego En los entrenamientos Porque a veces Es verdad que ocurre Que hay chicos y chicas Que a lo mejor Que están en su centro escolar Están inculcando Una serie de valores Y ahora llegan a un club Y todo eso que han aprendido Por la mañana Lo destrozan En una hora y media De entrenamiento O sea Es cargarse por completo La educación Que están recibiendo Por eso digo Que es buena Esa coordinación Y que imagino Que los valores Son también Clave En cada uno De los entrenamientos Ahora le preguntaría A Miguel Como psicólogo Pero también En vuestro caso Para nosotros Es fundamental Hoy sin ir más lejos Me he visto yo En la situación Que tú has comentado Un alumno Que está entrenando Fuera Y en mitad de clase Ha organizado Lo que no tenía que organizar Raro en ese alumno Pero claro Es lo que aprendes Al final Fuera Lo que ves Es lo que haces Y hoy le decía yo A esa familia Porque ha coincidido Que al salir Me los he encontrado He hablado con los padres Y tal Y ya tengo confianza Porque estamos hablando De un niño de sexto Por lo tanto Ya son muchos años En el colegio Y le decía No te preocupes Que volveréis Al colegio O sea El niño que se va A hacer deporte fuera Al final vuelve Y vuelve sobre todo Por eso Por el tema de valores El tema de los propios compañeros Estás con tus compañeros De clase Que al final Van a ser tus amigos Para toda la vida Entonces nosotros Hacemos muchísimo Incapié en eso Al ser un club colegial También lo tenemos muy fácil Porque es que Lo que se trabaja Por la mañana Lo continuamos Por la tarde De hecho La campaña de Navidad Que ha sido hace poquito Nosotros organizamos Una campaña Con muchísimos proyectos Solidarios Y trabajándolo con Cáritas Y con distintas instituciones De Málaga Pues el club suele coger También un proyecto Los propios equipos Que en su clase Tienen su proyecto Le dicen al entrenador Oye ¿Por qué no cogemos Otro proyecto más Y recaudamos? O sea El tema valores Se trabaja Claro Importante Miguel Ese trabajo Sí porque además Simplifica muchísimo Para empezar mi trabajo Me quito un montón De barrones Porque al final Hay muchísima unión Yo es que La sencillez De llegar a un sitio En el cual no tienes Que empezar de cero Sino que ya Desde pequeño Se van aprendiendo Una serie de valores Otro día se le decía También un compañero Entrenador Me decía Es que hay cosas Que nos quejamos Y son por quejarnos Porque la mayoría De los niños No les puedes poner Casi un pero Y eso es porque Yo creo que sí Que se va trabajando De esa manera coordinada Y si el niño O la niña empieza Desde pequeñito En KeySport Ya va tan bien Incluso aprendiendo Esa serie de valores Que son precisamente Los mismos que se ven Por la mañana En el colegio Esa amplitud De disciplinas Que hablábamos antes Esa variedad Ayuda también Y muy mucho A lo que es A lo que es Miguel también Las oportunidades De cada niño Es decir Cada niño Cada niña Se ve en una disciplina Porque antes nos pasaba Todos los que estudiábamos Era o baloncesto o fútbol O sea Si te gusta otra cosa Olvídate que eso es lo que hay En el colegio Entonces El haber Esa variedad Hace sentir útil Al chico o a la chica En el deporte Que realmente le guste No se ve obligado O condenado A solo poder elegir Un deporte Y permanecer así En el club Sí, sí Al tener toda esa variedad De modalidades Al final O deportes de equipo Deportes que sean Más individuales Deportes en los que Puedes tener un rol U otro Pues en todo eso Consigue realmente Ir variando Entonces Yo creo que sí Que es una ventaja Deja de ser Una Una parte positiva De todo el crecimiento Del club También Estamos ahí viendo Unas imágenes Que ahora Luego las abordaremos Mejor Porque es el tema Que vamos a tratar Con Miguel En unos minutos Juan Antonio Desde que Desde la edad Desde que entran En el centro Ya tienen la posibilidad De hacer deporte ¿Qué grupos hay? Bueno Contanos un poquito Cómo organizáis el club Nosotros Desde que un niño Entra en tres años Hasta que sale Con 18 En segundo de bachillerato Tiene oferta deportiva Bien A partir de lo que es La etapa de infantil Tienen Kidesport Que lo que hacemos Es en muchos sitios Se conoce como multideporte Pero que al final Lo que trabajamos Es todo lo que es La psicomotricidad Vamos evolucionando Desde los tres, cuatro Y cinco años Hasta primero y segundo Que también intentamos Tener Ofertar Kidesport Si es cierto Que hay años Que en primero y segundo Pues a lo mejor Dependiendo de la promoción Ofertamos Ya algún deporte De equipo Y tal Luego también A partir de cinco años Pueden elegir también Patinaje Gimnasia rítmica Y ya van creciendo Pues baloncesto O balonmano Pueden alternar O compaginar Mejor dicho Pues un niño Está haciendo baloncesto Pero también puede estar En patinaje O puede estar en rítmica O puede estar en ajedrez O puede estar en debate O Le damos esa variedad Intentamos cuadrar el horario Para que puedan Como te he dicho antes Pues que tengan Un deporte individual Y otro deporte de equipo Pero un niño Desde que entra en tres años Hasta los 18 Tiene oferta deportiva Más como Como han cambiado también Las cosas en torno a A la diversidad también ¿No? En los otros escolares Es decir Yo me acuerdo cuando Cuando yo estudiaba Que además Le daban la ficha De la complementaria De gimnasia rítmica Se la van sol a las niñas Por ejemplo Era algo que Que bueno Que yo no No tengo mucha flexibilidad Pero si algún chico Quería hacerlo Pues como que se veía Imposibilitado Porque eso era Para las niñas ¿No? Todo eso ha ido cambiando Poco a poco Y se ha ido adaptando Poco a poco también A la situación Bueno Al siglo en el que estamos Que eso es importante ¿No? Que vayamos adaptando Y bueno Y el poder también Por ejemplo De las chicas En el baloncesto Por ejemplo O en el fútbol De los equipos femeninos En el masculino Mucho todavía Mucho todavía por hacer Pero sí que es verdad Que es muy importante La cantera Como se llama Este programa Es súper importante Porque es el futuro Es lo que se está construyendo Con Antonio A nosotros Nos costó muchísimo Porque claro Maristas es una institución Con una tradición Claro Tú dices maristas Y la gente Claro Y cambiar las tradiciones En este país Cuesta Cuesta Entonces Nos ha costado Pero al final Y muchos padres Siguen sin entenderlo Bueno Algunos padres Todavía no lo entienden Pero tú tienes que hacerle Un planteamiento Educativo muy amplio Una oferta educativa Muy amplia Porque no todos Tienen las cualidades O las capacidades Y la labor nuestra Es acompañar a esos alumnos A que descubra Cuál es su capacidad Cuál es su Como te diría Su don Para que pueda elegir Hay niños que empiezan En baloncesto Y acaban en balonmano O al revés Tenemos niños en patinaje Y cada vez más Y al principio Era la broma De no, no Patinaje de niñas Y el No, no, no Entonces Es un trabajo Como hemos hablado antes Profesores implicados Colegio implicado Entrenadores implicados Y al final Eso hace Eso es lo que nos ha facilitado Pero ha costado Cuesta Totalmente Cuesta mucho Pero bueno También es nuestro trabajo Claro Bueno ahí dentro de esas imágenes También hemos visto Algunas de las frases De aquí de Miguel Blanc Del psicólogo Que también Teníamos en redes sociales Con él vamos a hablar ahora Dentro de unos instantes Pero antes de Meternos un poco en eso Y quiero que Juan Antonio Nos hable también Desde la parte docente De la parte del centro Un poco como los chicos Están viviendo El tema del COVID El tema de la pandemia Que hablábamos antes Fuera de cámara Y que Miguel nos explique Un poco ¿Cómo ayudar también? Porque yo sé que hay muchos padres Y muchas madres Que están en casa Y dirán ¿Cómo le explico a mi hijo Que esta situación sigue? Que tenemos que aguantar todavía No sabemos ni cuánto Es decir Si a los mayores No supone Un desasosiego continuo ¿No? Y otra medida ¿No? O otra volver hacia atrás Imaginaros para los más pequeños ¿No? Pero antes de eso Como siempre en el programa Es habitual Me gusta compartir Un vídeo de concienciación Es decir Creo que en este programa Que es de toda la familia Es lo mejor Como servicio público Aprovechar para Educar en valores Y hacerlo a través De algún vídeo de concienciación Es en concreto La Clínica Nieves Hidalgo A través del canal de YouTube Hace un vídeo de concienciación Con un cuento Para concienciar Sobre el bullying Sobre el acoso escolar Me parece muy interesante Que lo puedan ver las familias Y que lo pueden ver Los chicos y chicas También de la casa Y sobre todo Que el profesorado Siempre está muy pendiente De todo lo que ocurre En las aulas Pero bueno Que los padres y madres Siempre estén también pendientes ¿No? De lo que ocurre ¿No? Y que hablen con sus hijos Que hablen con sus hijas Porque hay una realidad Por desgracia Que se da En algunos centros escolares En algunas aulas Y que queremos parar Este cuento Para concienciar Sobre el bullying Creo que es bastante ilustrativo Y enseguida Seguimos hablando Con Juan Antonio Y con Miguel Aquí en la cantera Marcela La inventora de palabras A Marcela le gustaban Los columpios Y las flores de colores Con su amiga Lea Se pasaba horas Columpiándose Y cantando Al corredor de la tapapa Comeremos ensadala Marcela hablaba poco Escuchaba mucho Y a veces las palabras Se descolocaban Al salir de su boca Decía tapapa Cuando quería decir patata O ensadala En lugar de lechuga Con tomate Su amiga Lea Quien la entendía A la primera La llamaba La inventora de palabras Y a Marcela Eso le encantaba Cuando cumplió 10 años Marcela Se enfrentó A un gran cambio Se iba a vivir A otra ciudad ¿Cómo sería su escuela? ¿Habría columpios? ¿Tendría amiguitas? El día llegó Así que Marcela Agarró su mochila De flores de colores Y entró por primera vez En su nuevo colegio Durante el recreo Mientras todo el mundo Se divertía jugando al balón Marcela se sentaba En un banco Un día Varias niñas Se le acercaron Chicas Mañana es mi cumple Y voy a hacer Una gran fiesta Marcela ¿Tú quieres venir? Sería mayaviroso Le respondió Queriendo decir Maravilloso Jaja Pero si no sabes Ni hablar Mejor no vengas No te vas a enterar De nada Marcela no sabe jugar Ese día Las flores de la mochila De Marcela Se cayeron Ir al colegio Empezó a ser algo Muy pero que muy doloroso Ahora Toda su clase La llamaba Marlela En el patio Se reían de ella Y le daban balonazos Cuanto echaba De menos a Lea Durante los recreos Se encerraba En el baño Nadie se dio cuenta Hasta que un día Alguien llamó A la puerta Al abrir Se encontró Con un ser extraño De su cabeza Brotaban Flores de colores Jijiji Tus flores perdidas Yo las recogí Las llevo en mi pelo Son para ti Soy el duende Que cuida De este lugar Para que todo el mundo Pueda jugar Si con esto Quieres acabar Mensajes mágicos Tendrás que enviar Marcela sintió Una necesidad enorme De hablar Y el viento rugió Atrayendo miles De flores de colores Que la escucharon Atentamente Cuando terminó De contarles Cómo se sentía Las flores Se llenaron de espinas Y cubrieron Todo el patio Cada flor Tenía un mensaje Que contar Si me insultas Me haces daño Eso te parece Una broma Dijo una flor De pétalos gigantes A la niña Más popular De la clase Acto seguido Una espina Se coló En su corazón Las flores También les hablaron A los niños Y a las niñas Que miraban Pero que no Hacían nada Cuando no hacéis nada Mientras se ríen De mí Me duele igual Y los niños Y las niñas Que sufrían Como Marce Las flores También fueron Si alguien Te trata mal El problema No lo tienes tú Lo tiene quien Te maltrata Tras escucharlas Sus corazones Se hicieron Más grandes Y fuertes No quedó Ni un solo rincón Del colegio Donde no hubiese Una flor Con espinas Los mensajes De Marcela Habían llegado A todos los corazones Solo entonces Las espinas Se retiraron Y las flores Se callaron Todo el mundo Decidió cuidarlas Siempre Y así Recordar Lo que habían Aprendido Y a partir De entonces El colegio Comenzó a ser Un lugar Muy detervido Como diría En adelante Marcela Hoy tengo algo Que contar Bueno pues ahí estaba Este vídeo también Para concienciar Como digo siempre En contra del acoso escolar Bueno Estábamos hablando Un poco también De la pandemia De cómo lo estábamos Atravesando Miguel Esto es lo cierto Cuando digo Bueno Por un lado Los chicos Nos están dando Una lección A los adultos Pero vaya Desde que comenzó Todo esto Porque mientras Estábamos todos Deprimidos en casa Los niños No había que los parase De optimismo De pintar arcoiris De colores De decir que todo Iba a salir bien Es decir La pandemia También nos ha enseñado Muchas cosas Pero cuál es el momento Actual de esos chicos Es decir ¿Puede haber secuelas O las hay ya psicológicas En los más pequeños? Bueno Es aventurado decir que sí ¿Vale? Pero Yo quiero pensar Más en adaptación Que en otra cosa Y en el sentido De que Dependiendo también El momento en que te toque No creo que nada Sea irreparable Yo creo que Sin duda Es un momento difícil No podemos decir Que esto es Cualquier nimiedad Pero no creo que tampoco Sea nada irreparable Al día de mañana Sí que es verdad Que tenemos dos maneras De encajarlo Esto se está haciendo Muy largo ya Y tenemos dos maneras De encajarlo O nos bajamos Del barco Y nos hacemos Los muertos Por así decirlo O intentamos Seguir remando Complicado es Las fuerzas faltan Lógicamente Paciencia hay que tener Y mucha Y es verdad Que parece que no terminamos De ver La luz De todo esto Pero bueno Yo creo que más Que secuelas Como tal O que seamos Una generación De trastornados Por así decirlo El día de mañana Yo creo que O quiero confiar También en la capacidad Que tenemos De saber Adaptarnos Y de que Seamos capaces De salir De todo esto Espero que reforzados A la vista está también Que no estamos siendo capaces De aprender demasiado Todo hay que decirlo ¿Vale? Porque seguimos repitiendo Error tras error Lo mismo que en marzo Nos parecía Que no iba a pasar Pero bueno Yo quiero pensar Que en el futuro Seremos capaces De saber sacar Alguna conclusión Que nos ayude De todo esto Hay un efecto Que se está produciendo No sé si coincidís Conmigo también Bueno Hay chicos y chicas Como de toda la De toda ideología De toda creencia Y demás Pero ahora por ejemplo La suspensión de la Semana Santa La suspensión del Rocío La suspensión de Todo ha venido Como así Hay muchos chicos Y muchos niños Y niñas que esperan A lo mejor la Semana Santa Porque salen en su cofradía Porque Y es como el Otra vez no ¿Sabes? Es como una realidad Que aunque sabemos Que iba a pasar Claro La autoestima Hay que trabajarla mucho O sea La estima Más que la autoestima Y el ánimo Mejor dicho De los chicos Y las chicas Miguel Porque claro Es difícil ¿No? Algunos se preguntan ¿Y por qué otra vez? ¿No? ¿Y cuándo voy a volver A poder hacer Aquello que me gustaba hacer? Hablo de esto Hablo de la competición deportiva O de tantos eventos Que se han visto suspendidos Y que ya no es un año Que es que vamos ya Por el segundo Sí, sí, totalmente ¿Cómo nos planteamos esto? Yo ya te lo pido Pero no para los niños Para lo mismo Vaya ¿Cómo se supera esto? Miguel Si es para ti Te doy el consejo gratis Yo creo que la cuestión Es lo que hablabas antes Adaptación Yo desde que empezamos En octubre En el club He estado intentando hablar De adaptar Cambiar objetivos Y ya no metiéndome En el tema competición Sino en los entramientos Cuando empezamos Que todo era Técnica individual Sin juntarnos Ni nada Pues era mucho Sabemos lo difícil que es Pero aun así Queremos de vosotros Que tengáis objetivos De superaros De intentarlo De seguir y tal Entonces también En nuestro trabajo Como adultos La manera en que transmitimos Luego a los A los niños A las niñas Esa información Claro Si estamos desesperados Si nos estamos tirando los pelos Si en el club Los entrenadores Estuviesen igual Desesperanzados O pensando que todo Es un desastre Pues caray La información que transmites A los niños Que no saben muy bien Por donde va la historia A los más pequeños Sobre todo Lógicamente es una información Que ellos van a Interpretar de esa manera Entonces esa responsabilidad Si que creo que la tenemos Para saber transmitir Esa información Incluso por muy Cansados que estemos Igual hay que hacer Un poco de Hacer un papel Y transmitir esa tranquilidad Porque ellos son Los que lo necesitan también Claro Bueno Antonio ¿Cuáles son las sensaciones En el centro En Maristas? ¿Están los chicos Muy quemados ya? ¿Se va notando? O bueno Se va notando Yo opino igual que Miguel Al final la palabra Clave es adaptación Le añadiría ilusión En el sentido Que ahora mismo Yo creo que el profesorado Necesita O tiene que transmitir La ilusión a los chavales Lo que pasa Que ¿Quién le transmite Esa ilusión? Al profesorado Que ahí está un poco Porque tú nos ves Por los pasillos Y es verdad Que nuestros comentarios Ahora mismo Es de cansancio O sea Porque No ejercemos Como docentes Estamos ejerciendo Tenemos muchas facetas Ahora mismo Dentro del aula Es un poco cause Hasta en el día a día ¿No? De alguna forma Nos está resultando difícil Hablo de mí A mí me está Incluso ayer En el claustro de profesores Yo lo comentaba A mí me está Yo soy una persona súper A mí me encanta Mi trabajo Animado Pero reconozco Que ahora Hay mañanas Que tú dices Uff Cuesta Comparto que es verdad Los chavales Se están adaptando muy bien Y lo están haciendo bien Pero También tengo mi duda Con algunos Yo ahora mismo Creo que en cada aula Hay Mínimo cinco alumnos Que no están bien Secuelas No creo que vaya a haber Quiero ser positivo Y no va a haber secuelas Pero a esos alumnos Sí que la labor nuestra Tiene que ser De un acompañamiento Cuerpo a cuerpo Y echar ahí El resto El profesorado Y es lo que nosotros Hablamos en nuestras Reuniones de profesores Ahora mismo Nuestra mayor dedicación Tiene que ser Con esos alumnos Sin dejar A los que van bien Ni lógicamente De lado Pero Yo tengo alumnos Por ejemplo En mi tutoría Con muchísimo miedo Súper tristes Cansados Entonces Eso no podemos obviarlo Eso está ahí Y eso hay que trabajarlo Y ahí la respuesta A mí me da igual Ahora la asignatura Ahora Creo que es el trabajo De tutoría A tope Entonces Eso está ahí No podemos dejarlo de lado Ni los docentes Ni los medios de comunicación Como tú lo has sacado Y me parece que además Creo que tenemos que Apostar por esos chavales Y además Lo has dicho tú antes No transmitir ese optimismo Yo creo que es importante Me pasaban estos días Por redes Como un decálogo Que se había hecho También desde el ámbito psicológico Para ayudarnos un poco a todos Que decía No manden mensajes pesimistas A otros Porque todo el mundo No tiene la capacidad De tolerar De saber llevar esta situación Y eso es verdad Que es obvio Bueno Miguel ya lo sabe Que yo me meto En sus redes Solo por ver el mensaje del día Vaya A ver si yo me animo A ver que ha puesto hoy Vamos a ver si me animo Pero que eso es importante Que eso es importante Bueno Antes de terminar el programa Porque nos queda muy poquito Y así no Para no haceros salir Y nos despedimos juntos Os voy a presentar Si os parece A un chico Que tiene mucho que contarnos Bueno un chico Y además su entrenadora Porque vamos a hablar Con Michelle Mestanza Que es de Alaurín de la Torre Él es nadador en este caso Y bueno además Hace poquito Pues ha conseguido Un buen puesto Además tiene Bueno un recorrido Con la edad que tiene Bastante grande Y son de esos ejemplos ¿Verdad? En el deporte canterano Y en este caso En el mundo de la natación Que nos gusta poner Y como no también De sus entrenadores Que les ayudan A cumplir esos sueños Los tenemos ahí Voy a darle Las buenas tardes Por un lado a Michelle Michelle buenas tardes Buenas tardes Bueno y por otro lado Andrea Andrea buenas tardes Buenas tardes Bueno gracias Por estar con nosotros Bueno además Desde Alaurín de la Torre ¿No Michelle? Sí Qué maravilla Qué pueblo más bonito No porque sea el mío Es que es maravilloso Michelle Cuéntanos En primer lugar Ahora hablaré con Andrea También Pero bueno Es que en tu caso Con siete años Empezaste en la escuela De natación de Alaurín Poco después se creó El club en Alaurín Con Edgar Quiró Que Edgar Quiró Para ti ha sido también Un referente ¿No? Tu mentor Por decirlo así Cuéntanos ¿Cómo empezaste? Pues yo empecé Nadando en la escuela Normal Y entonces vieron Que yo como que Tenía potencial Entonces me escogieron Para el club Y entonces ya De ahí para acá Pues he estado Creciendo como nadador Bueno eso es importante ¿No? Y luego pues Con el club de Alaurín En este caso Bueno preguntarle también Andrea ¿Cómo has visto La evolución De Michelle Y bueno Y en general ¿No? Cuéntanos un poquito Vuestra forma De trabajar Y proceder También ahora En épocas De pandemia Andrea Pues Michelle Con siete años Vimos que era un niño Que tenía mucho potencial Un niño muy constante Muy entregado A la natación Entonces dijimos De los entrenadores Que era una buena Tenía una buena base Habíamos conseguido Una buena base De él Y decidimos federarlo Para que Ya nosotros Competimos normalmente En el circuito De diputación De Málaga Que es un circuito Como más básico Para los niños Que están empezando Los niños del club Empiezan con seis años Y de ahí Es más El que va destacando Por los federamos Y ya pasa A competir Por la federación Bueno hay que decir Que en 2017 Empezó a competir En la comarca Del Guadalhorce En 2018 Ya lo hizo En la diputación De Málaga Y en 2019 Y siempre has quedado Entre los primeros Clasificados Michelle Además En la temporada 19-20 Que fue más cortita De lo normal Por el COVID Conseguiste Bueno pues Tus mejores marcas Clasificándote Casi siempre En el primer puesto Michelle ¿Cómo es esa sensación De quedar siempre tan bien? Yo no Es una sensación Muy buena La verdad Me siento Súper bien Al saber Que Mis sueños Se están logrando Y Nada Que Me encanta La natación Y ¿Cuánto tiempo Dedicas a entrenar? Cuéntanos Michelle ¿Cómo son los entrenamientos? ¿Cuántos días Vas a la piscina? Pues Voy todos los días Más o menos Dos horas Y Los entrenamientos Son bastante duros Pero Se puede ir Con esfuerzo Y Dedicación Bueno eso Con esfuerzo Es lo importante Andrea Con el tema del COVID ¿Cómo se hace? Por ejemplo Porque es verdad Que el mundo de la natación Hemos tenido representadas Muchas disciplinas Pero la natación Con la pandemia No hasta el día de hoy ¿Cómo os habéis adaptado También Para los protocolos? Imagino que Bueno que se hará Más de forma individual El tema de las pistas ¿No? Para que no haya cruces Entre los chicos Nosotros en marzo Tuvimos un parón muy grande Que No pudimos usar piscina Después En el verano Si Nos cedió El ayuntamiento de Laurín La piscina de Joaquín Blumer Y estuvimos entrenando Pero Cuando fue el parón muy grande Lo que hacíamos Era Entrenamiento en seco Que hacíamos Los videollamadas Y Todos los días Se le mandaba a los niños El entrenamiento Y todos los días Tenían que hacer El entrenamiento en seco Por El confinamiento La verdad que fue Muy duro Muy duro Se complicaba mucho Juntarnos todos los niños Hacer las 10 de llamadas Que todos Pudiéramos estar juntos Fue muy complicado Porque Andrea Cuando hablas de De verdad De esto de la ignorancia De entrenamiento en seco O sea Esto es como Yo que sé Como pedirle A alguien que juegue Al baloncesto sin canasta O sea ¿Cómo trabajasteis eso? Porque tiene que ser Muy complicado ¿No? Sí porque Bueno nosotros Trabajamos con material Cada niño tiene su material Entonces era Como que nadábamos Con piscina Pero sin la piscina Lo hacíamos O con el sofá de la casa O en la cama O con una silla Fue muy complicado Muy complicado Curioso Curioso La verdad que No lo habría pensado La verdad que Es otra de las opciones De mantener los entrenamientos Pero había que reinventarse Michel Bueno ¿Cómo afrontas este año? Porque hay que decir Que sigues compitiendo Y que bueno Hace poquito Has quedado en novena posición También en esa primera fase ¿Cómo afrontas esta temporada? Bueno ¿Cómo afrontas? ¿Cómo llevas Mejor dicho Esta temporada? Pues yo creo Que la llevo Bastante bien Pero Tengo que seguir Esforzándome Porque me ilusionó Mucho estar En este campeonato Y Ven Y ahora En la Andalucía Pues Ojalá ganar Saber Hombre Michel Porque me has contado O sea Me han contado Marisol Que es tu madre Me decía Que tu ilusión Es llegar alto En el mundo de la natación O sea Tu futuro Lo ves En este mundo ¿No? Sí Yo Mi sueño Siempre ha sido Llegar a la Olimpiada O al menos Llegar Y si Se puede Ganar Claro que sí Hombre Yo es maravilloso Yo se lo digo A todos los chicos Y chicas Que pasan por aquí Que tienen Grandes Metas Y que A día de hoy Pues también Pues ya tienen Bastantes éxitos ¿No? Con todos los jóvenes Que son Que el día que lleguéis A alcanzar esos objetivos Yo espero que os acordéis Del gafa con canas Que os hice la entrevista Y que en su momento Será irá con canas Y con gafa Y que vengáis al programa Y me digáis Ay yo estuve en la cantera Y yo os pongo estas imágenes Y tú Michelle Te vas de chiquitillo Y digas fíjate Ya ahí lo dije yo Eso es Súper importante Imagínate que llega ese momento Tú siempre sueñas Con sueñas Lejos que llegarás Al menos Lo más cerca posible A ese A ese reto Imagino que ese es tu propósito ¿No? Sí Claro que sí Bueno hay que decir Que bueno Que esto es importante Andrea Ahora mismo la escuela ¿Cuántos chicos y chicas Entrenan en Alaurín? Ahora mismo tenemos Somos 20 niños 20 niños Con el tema del confinamiento Muchos padres han tenido sustos No han querido comenzar Se han Han venido niños nuevos Con el confinamiento Y con el COVID La verdad que Ha sido un poco complicado Pero ahora mismo Somos 20 niños Entrenáis en la Que sigan Que todos Que los niños tengan ganas Que se quieran apuntar Ahora mismo Por ejemplo La piscina está cerrada Desde hoy La piscina está cerrada En principio Por 15 días Que es otro obstáculo Que tenemos Porque claro Hay niños que siguen Por ejemplo Michelle tiene que seguir entrenando Porque en febrero Tiene competiciones Entonces Este parón No viene muy No vamos para atrás Pero si nos sumamos Lo que tendríamos que sumar Entonces ahora mismo Este parón Nos viene un poco regular Me llegaba hoy También el bando Del ayuntamiento De Alaurín de la Torre Y es verdad que uno De los cierres será Porque imagino que será En el Polideportivo El Limón ¿No? Sí Claro Y bueno pues eso se provoca Oye nos tocó la lotería Porque allá al ladito Del Polideportivo Tocó los gordos No nos tocó nada ¿No? No nos tocó nada No nos tocó nada Yo tampoco Y paso todos los días Casi por allí Pero la vida es así La vida es así Bueno Nos tocó estar aquí Que ya no es poco Y disfrutar también De la vida Y en este caso Del deporte De la natación Bueno aprovecho Porque ya que tengo aquí Representando también A Alaurín de la Torre Un proyecto precioso Que han hecho los jóvenes De Alaurín de la Torre Cartas por la paz Con Bolivia Que es un proyecto De verdad virtual En el que se escriben Cartas por la paz De Bolivia hasta Alaurín Y de Alaurín a Bolivia Que se pueden meter En el área de juventud Y es precioso el proyecto A ver si la semana que viene Puedo traerlos Para que nos lo cuenten Bueno Michel A cumplir sueños A cumplir metas Gracias por estar con nosotros Y Andrea Gracias por entrenarlo Por acompañarnos Y bueno A ambos Muchísima salud Y muchísimos éxitos Muchas gracias Gracias a ustedes Un abrazo Michel Gracias Hasta luego Bueno pues ya lo han visto Son ejemplos De que se puede De que tienen metas Y de que hay que cumplirlos Y que hay que perseguirlas Miguel esas Michel te iba a decir también Miguel esas metas ¿No? Sí, sí, sí El que se lo propone ¿No? Algo consigue siempre Constancia y esfuerzo Pero sí, sí Metas siempre Objetivos siempre Bueno Juan Antonio Antes de acabar Me gustaría que Bueno en definitiva Vosotros tenéis Los escolares ¿No? Que es una garantía De que mantenéis el club también Porque bueno al final Están ahí Pero que mandes un mensaje También a los chicos y chicas ¿No? Del cole que nos puedan estar viendo Que forman parte del club De ánimo en estos momentos también Y sobre todo Pues lo que le quieras decir Porque a lo mejor pues Hay unos minutos ahí en televisión Que son buenos Pues para darles la enhorabuena Por el trabajo que hacen Por las satisfacciones Que os dan también Lo que quieras decir Le mira aquella cámara allí Mi compañero El que más pelo tiene de todos Pues allí puedes mirar Y decir esto Te ha salido pelirrojo ahora El pelo pelirrojo ahora Cuando quieras Juan Antonio La verdad que le diría Le diría un montón de cosas Porque Si me dejáis tiempo Puedo enviarme Un minuto Un minuto No Me quedo con lo último Que ha dicho Michel Me parece muy interesante El tema de los sueños Y creo que la labor nuestra Es acompañaros en vuestros sueños Y el colegio Los entrenadores Los profesores No de maristas Sino de todos los colegios De todos los clubes deportivos La labor nuestra Es acompañaros En que vuestros sueños Se hagan realidad Entonces No tiremos la toalla Cuando tengáis dificultades Decirnoslo Ya que también hemos hablado Del bullying Creo que es importante Que nos lo comuniquéis Que muchas veces Nosotros no somos conscientes O no nos damos cuenta Y que Os vamos a acompañar siempre Y os vamos a apoyar siempre Y esto entre todos En equipo Lo vamos a superar seguro O sea Convencido Con ganas Con ilusión Con esfuerzo Y a tope A tope Esto no estaba preparado Me lo dije Y yo me lo preparo Bueno genial Juan Antonio Fernández Muchísimas gracias Por estar con nosotros De verdad Gracias Miguel Blanes Como siempre Ahora que te vas en bici Para Torremolino No tendrás valor Sería una idea Pero No por el tema De la limitación No por el salvoconducto Y esas cosas Bueno y lo he dicho A ustedes Que se les quiere mucho Que se cuiden mucho Que les espero el viernes En la guía del ocio A las 9 de la noche Bueno con la oferta cultural Que todavía queda en la provincia Y que les queremos contar Como siempre en nuestro programa Cuídense A cumplir sueños A cumplir metas Y a protegerse siempre Que como digo Con responsabilidad Pero sin miedo Saldremos adelante Gracias Buenas tardes Y gracias a todo el equipo Que hace posible la cantera Se les quiere Que se les quiere